Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, la verdad que queríamos comunicarnos con usted. A ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando con los alquileres? ¿Cuál es la foto de hoy? Porque hay muchos preocupados por la renegociación de los alquileres. Se habla de un aumento del 90% y en el medio está la información de que el gobierno estudia suspender la ley de alquileres. ¿Qué está sucediendo? La verdad que si tenemos que hacer una foto, es una foto de una gran incertidumbre. Hoy la verdad que en los alquileres hay mucha demanda, mucha gente necesita alquilar, porque no hay otra alternativa para llegar a tener un techo, ¿no? Claramente. Y se suma a todo esto en cuanto a los índices, que hoy este mes está alojando un 92,56%, hoy se suma que en una reunión del presidente con el ministro de Economía, trascendió de que se estudia vetar, derogar, suspender, bueno, un montón de calificativos a la ley de alquileres. Sí. Que, bueno, todas, yo nombro varias porque cada cosa requiere su plazo, requiere su forma, y bueno, hay que tomarlo, la verdad, con pinza, ¿no? Porque esto, hoy tenemos contratos de alquileres donde los propietarios e inquilinos realmente no saben si firmarlo o no, porque, bueno, la ley que está vigente es mala para ambas partes y esperan qué pasará con este trascendido de esta charla entre el presidente y el ministro de Economía. Ahora, por ejemplo, para un tucumano o tucumana que está alquilando y se le vence el contrato en estos días, ¿cuál es la negociación? ¿Cuánto va a tener de aumento en la negociación? ¿Hay algún estimativo? ¿De quién depende? ¿Es un escenario con incertidumbre? ¿Van a prorrogar hasta tanto se aclare? ¿Qué está pasando ahí? La verdad es que si hay un nuevo contrato, nosotros lo que estamos, una estadística que salió de la Federación Inmobiliaria, es de que esos alquileres están yendo no al aumento del 92%, sino a un aumento del 110%. ¿Por qué? Porque el propietario estima o entiende de que va a estar un año congelado su alquiler, por lo tanto, lo alquila a un precio mayor, que es lo que nosotros le planteamos en un principio. No se puede, bajo este contexto inflacionario, tener cualquier producto sin actualizar. Entonces, eso genera problemas, problemas a las partes. Entendamos que, a ver, hoy a un súper vamos y le supondemos un mes, le vamos a congelar todos los productos, al otro día te cierra el empresario y se va a otro país. Bueno, aquí no lo pueden hacer los propietarios, pero la reacción es subirlo por arriba de lo que indica el coeficiente. Ahora, Fernando, no se puede hacer algo, estoy pensando en voz alta, y transmitiéndole la inquietud. Similar a lo que pasa, por ejemplo, con las negociaciones salariales, es decir, cerrar un acuerdo por unos meses y después ver qué está pasando con la inflación y después volver a cerrar, digo, para que se cierre con un porcentaje más cercano a la realidad y no sea un mazazo para quien tiene que renovarlo. La verdad que si un aumento del 100% es bravo. A ver, yo entiendo que no se puede, ¿por qué? Porque no hay una agrupación de propietarios que represente a todos los propietarios y pueda negociar esto como lo hace cualquier sindicato. Esto es una negociación entre particulares. Y el principal problema acá no es el mazazo que se da en el aumento, sino aquí el mazazo que nos dan todos los días con la inflación. No, sin duda. Dejando de lado eso, esto está claro. Eso está claro, ¿no? Pero la verdad que esto, este escenario de tanta incertidumbre, ¿cómo está impactando en el sector? ¿Se han caído los alquileres? ¿Cómo está la demanda? No, la demanda es hoy ponemos en alquiler algo y se alquila rápidamente, pero esto pasa no por los alquileres ni por el precio ni nada, sino que no tiene otra alternativa. No hay crédito hipotecario, no se están construyendo viviendas, los desarrolladores cada vez construyen menos y financian menos por el estado económico del país. O sea, no hay otra alternativa. Entonces, al no haber otra alternativa, los alquileres son los que reciben digamos todo el caudal de gente y la verdad que los alquileres hoy el índice de morosidad es muy bajo porque la gente entiende que es lo primero que tiene que pagar porque si no después se le va a alquilar a otra persona. Tiene que ir, se le va a alquilar a otra persona y se hace más complicado aún. Fernando, ¿y cómo analizan ustedes con tus pares, desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios? Este es un tema del que se está hablando mucho porque la verdad que es un escenario complejo. Sí, no, para nosotros es muy preocupante, muy preocupante la verdad. Estamos, nosotros ahora tenemos, tuvimos reunión en Santa Fe y el principal tema fue el alquiler. Que lo que nosotros vemos es que cada vez más con esta ley se están haciendo contratos por fuera de la ley. Donde se hacen actualizaciones semestrales, donde se hacen contratos por menos plazo. La verdad es que son acuerdos entre partes, pero no tienen validez legal. Y eso quiere decir que en el futuro va a haber conflictos legales porque se hicieron contratos fuera de la ley. Claro. Y eso es la verdad preocupante. Ahora, Fernando, esta ley vigente, ¿crees que ya no sirve, que es obsoleta, que habría que avanzar en una propuesta nueva? ¿Qué están viendo ustedes? Sí, principalmente son dos puntos. O sea, sí, nosotros al principio planteamos que esta ley estaba mal, pero sí tenía puntos interesantes. Y los dos puntos que hoy vemos que realmente están generando que la gente lo saque de alquiler y lo lleve a la venta o decida no alquilarlo, es que la actualización es anual y que el contrato dura tres años como mínimo. Esos dos puntos yo creo que deben ser modificados ¿para qué? Para intentar al propietario a que ponga su casa en alquiler y así poder cubrir la gran demanda que hay en el momento. Bien. Qué bravo que están. Si hoy alguien necesita alquiler, ¿cuánto necesita? Además de ¿cuántos meses tiene que pagar? ¿seguro? ¿cómo es? En Tucumán se paga el mes de alquiler, el mes de depósito de garantía y los honorarios inmobiliarios del corredor inmobiliario si se lo hace por medio de la inmobiliaria. Claro. ¿Y a cuánto equivalen los honorarios? A un mes de alquiler o en algún caso un mes y medio. Si son tres años generalmente paga medio mes el propietario en función de lo que se coordina con el propietario del inquilino. Y depósito y garantía no se paga como en Buenos Aires porque aquí se sigue recibiendo garantes ya sea con propiedad o con recibo de sueldo. Bien. O sea que se necesitan y contratar seguro. Necesitan tres meses entonces el equivalente a tres meses para poder alquilar. Exactamente. Exactamente. Además lo que es sellado el contrato y certificación de firma. Claro. Bien, Fernando vamos a continuar vamos a seguirlo al tema porque la verdad que hay muchos tucumanos y tucumanas que necesitan justamente el alquiler para poder vivir. Así que muchas gracias por el tiempo y buen fin de semana largo. Igualmente. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto. Que tengas buen día. Estuvimos delegando con Fernando Guzmán presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia.